Buenos días a todos mis hermanos cubanos. ¿Hasta cuándo nosotros los cubanos vamos a permitir este descaro? ¿Hasta cuándo nosotros los cubanos vamos a permitir este descaro? Nosotros los cubanos no, los abaguas. Y yo no soy abaguas, no porque nos reúno a los fundamentos y los requisitos para hacerlo. Porque todo el que me conoce a mí en persona, yo reúno a los fundamentos y los requisitos para hacer abaguas series. Y respetando a mis amigos, porque tengo amigos que son abaguas, abaguas verdad.